La Defensoría del Pueblo tramita el traslado de una menor de 10 años, quien quedó embarazada producto de una violación. Esto para que reciba atención médica especializada. El caso se descubrió gracias a que la niña contó a su abuela lo que estaba ocurriendo, quien la llevó al hospital de la población para averiguar ese extremo. Allí el médico no solo confirmó la violación, sino también estableció que la niña estaba embarazada de 19 semanas, hecho que conmovió a autoridades quienes gestionan ahora el traslado de la menor a Sucre. Por la edad y por el avanzado embarazo que tiene de altos riesgos, corren riesgos subidas, hemos pedido ya que una abogada de nuestra oficina de Monteagudo se desplace hasta Macharetí. Hemos conversado con el responsable de la Defensoría de Macharetí. La niña se encuentra en una comunidad cercana, perteneciente a este municipio. Y esperamos que el trastorno de hoy día pueda ser trasladado a la Ciudad de Sucre. Hemos coordinado también con la directora del Hospital Químico Obstétrico para que en este hospital de tercer nivel pueda ser valorada. La denuncia necesita, reitero, cuidados especializados de los médicos y serán ellos los que valoren si pueden todavía interrumpir este embarazo o ya no, pero se necesita ser valorada por los especialistas. La denuncia fue presentada por los familiares ante las instancias judiciales y el sospechoso identificado como el tío de la víctima que fue aprendido.